Hola amigos, amigas, espero que estén bien, vean esta orquídea, me estuve esperando para que vieran las hojitas que ya vienen de estas orquídeas que tienen raíces secas, ahí se ve el corcho, pues me interesa que sus orquídeas no las desechen, ténganles mucha paciencia, bueno ya aquí viene esta hojita, despacio, con calma, aquí tengo otra orquídea, miren esta ya está más grande y vean esta orquídea como se ven sus raíces, quiero que observen como están de largas hasta abajo están las partes verdes, es lo que les quiero mostrar, vamos a esperar a que echen sus varas florales, se lleva su tiempo, es de paciencia y más ahorita que hace bastante frío por aquí, les voy a mostrar una que ya está en plena floración, miren esta, aquí dejé que la vara se secara para que sellara, pero vean que hermosa, estuve esperando más de 10 meses y justamente empezó a florear ahorita en el mes de diciembre, en el invierno, hay que tenerles mucha paciencia, ahorita no necesitan mucha agua, en lugar donde hace mucho frío no necesitan mucha agua, ya lleva su hoja, sus raíces parece que están secas, pero están vivas, observen que bonitas y bueno pues como siempre les he comentado en otros vídeos, la sábila es súper importante para que se pongan muy bellas